¡Viva, viva de los ríos! ¡Viva la barca de Roma! ¡Viva la reina de las marinas! ¡Viva el pastor, viva el vino! ¡Viva el abandono del norte! ¡Viva la mandada de la cantaña! ¡Y que viva la mano de Dios! Es lo que nos queda, es lo que nos toca. Además, estaremos en contacto con la hermandad para saber cómo va ese camino. Vamos a ir buscando a nuestra hermandad. 125 hermandades filiales Cartaya y la Carolina tomaron toma de posesión el mismo día en un precioso acto que tuvo lugar en el interior del santuario de la Virgen del Rocío. Llega Cartaya, sube la cuesta. ¡Impresionante el momento! Suenan las palmas, aquí está el sin pecado. Radio Cartaya, la fuerza de las tradiciones. A esta hora de la mañana hacemos una parada en el camino y nos vamos justamente hasta ese caminar que están haciendo junto a la hermandad del Rocío de Cartaya. Así es, nos vamos de camino porque estamos a través de la línea telefónica conectados con una de las personas que comenzaba el camino aquí en nuestra localidad, en Cartaya, desde la iglesia, ¿verdad? Tras la misa de bendición de romeros y de peregrinos. Y él es una persona que va a hacer camino hasta llegar a la Blanca Paloma. Está con nosotros Juan María. Juan María, muy buenos días. Buenos días, Isa, y a todos. Bueno, ¿qué tal? Cuéntanos, ¿cómo se desarrolló el día de ayer y la noche? Pues la verdad que es una experiencia muy bonita, la verdad. Sí. Ha sido una convivencia muy bonita también por la noche, Rosario también. Sí. La verdad que es muy bonito. Ahora vamos andando. Juan María, ¿ha sido tu primera experiencia? ¿Es este tu primer camino? La verdad que sí. Ha sido mi primer año. Tenía promesa y eso. Y he tenido la posibilidad de hacerlo y lo he hecho. La verdad que es muy bonito. Tú sabes que hay mucha gente que dice, no me tengo que morir sin hacer el camino del rocío, sin tener sobre mi vida y sobre mi cuerpo esa vivencia. ¿Cómo surge que sea este año? Llevaba tiempo planteándotelo. ¿Cómo ha sido tu situación? Llevaba muchos años ya planteándomelo y este año me salió la posibilidad y digo, pues mira, para adelante. Y la verdad que es muy bonito. Y para el año que viene me parece que estoy el primero otra vez. Fíjate, fíjate si le habrá gustado, le está gustando, que ya están pensando en el siguiente. Bueno, ¿con quién vas? Pues voy aquí con unos tíos míos, la Carriola Manuela, Sebastián y eso, y mi tía y eso. Sí. Y vamos aquí andando, hoy por la mañana he hecho todo el camino andando, ahora mismo voy andando. Qué bien, qué bien, qué bien. ¿Y cómo lo llevas eso? Entre la Carriola y el sin pecado de tal. ¿Cómo llevas lo de ir andando, Juan María? Pues la verdad que bien. Sí, porque además tú estás en forma, eres un hombre que... Y ahora es más duro, porque ahora tenemos tramos de carretera, es lo más complicado. Pero, Juan María, ¿tú te preparas previamente? ¿Estás acostumbrado a andar? ¿Te has comprado unos buenos calcetines? ¿Cómo se hace para superar el que los pies puedan resistir tantísimos kilómetros? Hombre, he estado andando mucho todos los días. Y yo estoy en hostelería y estoy todo el día andando, entonces estoy acostumbrado. Hace muchos kilómetros. Pero hay que hacer muchos kilómetros andando. Sí, claro que sí. Nos decía Juan María que va en la Carriola de Manuela, que se llama así. Y ayer veía yo en las redes sociales, porque el Facebook es como un escaparate de todo, pues el rociero más joven que fue el año pasado, que era un niño que era un bebé. Y ahora tenemos la otra parte. ¿Es tu tía la persona más mayor que va haciendo el camino del rocío con la hermandad de Cartaya? Creo que sí, que es la más mayor de todas ellas. La matriarca, como se dice. Ella no se pierda ni una, se apunta a todo. ¿Por qué? ¿Qué edad tiene? ¿Podemos saberlo? Ella tiene ochenta y poco, me parece, setenta y poco. ¿Ochenta y seis, creo, no? O no sé. Estoy ahí, es que no me acuerdo ahora mismo. Ayer le hicimos una entrevista y nos decía precisamente la edad, pero hablamos con tanta gente que ahora no me acuerdo. Pero creo que eran ochenta y tantos. Ochenta y largos, dicen por aquí. Sí, ochenta y largos. Lo que pasa es que está muy bien conservada y es muy guapa. Oye, ¿y cantáis mucho y bailáis mucho? Yo cada vez que la miro me da mucha pena porque mi abuela es su hermana y le encantaba a Rocío también. Me ha acordado este año mucho. Hombre, esos recuerdos que se tienen durante todo el camino, que ya lo decimos, ¿verdad, Juan María? El camino tiene momentos muy distintos, de mucha alegría y también de mucha nostalgia porque te acuerdas de mucha gente. De mucha gente, la verdad que sí. Juan María, ¿y cómo es el camino? ¿Uno cuándo se acuesta, cuándo se levanta, cuándo tiene que estar con la hermandad? Uy, pues mira, anoche empezó Rosario a las doce, hasta la una. Cuando yo nos acostábamos más o menos porque ya por los invitados y todo eso, por las dos de la mañana y a las siete ya estaba el tamborín tocando, Diana. A las siete preparas el ligero y a las ocho y media ya estaba Don Manuel haciendo la misa. ¿Ya estáis caminando? A las nueve y a las nueve hemos empezado a salir ya. ¿Por dónde estáis ahora exactamente, después de haber salido de la rabida? Ahora más o menos estamos llegando a Picasso. A Picasso, más o menos. Llegando a Picasso. Muy bien, para que tengamos... Y todo el mundo bien, ¿verdad? Todo el mundo contento y feliz. La verdad que van todos bien aquí. Si quieres hablar con alguno más, yo voy aquí en un carro que puedas hablar con alguno más. Sí, sí, pasa el teléfono. Muchas gracias, Juan María, por haber estado con nosotros. Besitos. Un viva para la Virgen del Rocío y para todos los cartayeros, la verdad. Pues para vosotros también, que disfrutéis de un feliz camino. Así es. Y nos vemos en la presentación. Gracias. Un beso muy grande. Viva la Virgen del Rocío. Es lo que nos queda, es lo que nos toca. Además, estaremos en contacto con la hermandad para saber cómo va ese camino. Vamos a ir buscando a nuestra hermandad. 125 hermandades filiales. Cartaya y la Carolina tomaron toma de posesión el mismo día en un precioso acto que tuvo lugar en el interior del santuario de la Virgen del Rocío. Llega Cartaya. Sube la cuesta. Impresionante el momento. Suenan las palmas. Aquí está el sin pecado. Radio Cartaya, la fuerza de las tradiciones.